New Music Drop, es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Bienvenidos de vuelta a Latinx Now, como todas las semanas en nuestro segmento New Music Drop, les traemos todo lo que está sucediendo en el mundo de la música. Y pues hoy tenemos como invitado muy especial al cantante de música urbana, el osito Sech. Bienvenido, Sech. Hola, ¿cómo están? Bendiciones, estamos súper activos. ¿Y ustedes? Súper bien, gracias. Y ahora más bendecida con tenerte aquí en este live que estamos hablando. Sech, quería preguntarte antes de cualquier cosa, ¿cómo está tu familia durante esta crisis? ¿Tú están bien? ¿Todo el mundo está bien? Bueno, sí, en verdad, gracias a Dios, estamos muy bien. Tú sabes, reflexionando mucho sobre la vida, reflexionando mucho sobre todas estas cosas porque hay que aprovechar los días, nadie sabe el mañana realmente. Así es, así es. Pero ahora lo que sí sabemos hoy es de tu nueva canción, Relación, que te digo que eso, Banger, me encanta. Cuéntame de la inspiración detrás de Relación, porque es como un himno para mujeres. En verdad, sí, creo que tengo ese lado que las mujeres me dan, ¿cómo le puedo decir? Como que una responsabilidad ya de cada vez que saco una canción así, llevársela al pecho. Y que les guste mucho, porque creo que eso pasa mucho y también con los hombres, ¿me entiendes? Porque siempre hay una persona que da más en la relación. Y al final de eso están llorando, que no, que no, que no, ya pasó. Y en verdad me quise enfocar en que te toca a ti ser feliz, te toca a ti echar para adelante, te toca a ti y a más nadie. Es más, ¿sabes qué? Vamos a escuchar un pedacito de la canción para la gente que todavía no la han escuchado. Me encanta, de verdad. Sech, tú estás en una relación, ¿eso fue inspirado detrás de eso o what? No, realmente yo creo que eso es algo que pasa mucho y es algo que las personas se sientan identificadas realmente, tú sabes. Sí, y esta canción yo sé que es una de muchos que va a estar en tu álbum One on One. La cosa es que One on One es en inglés, así que vamos a tener temas en inglés en ese álbum. En verdad no vamos a tener temas en inglés, pero lo que yo quise decir es que en el mundo de las zapatillas, One on One es como un sample que es como uno de uno, ¿me entiendes? Que yo soy único, ustedes son únicos, nadie va a ser como tú nunca. Así es, y hablamos de los collabs, porque yo entré y te estoqueé en Instagram, que primero esta mañana borraste todo, que no sé por qué, quisiera saber por qué, pero encima de eso hace poco subiste un post pidiendo a tus fans que recomiendan unas colaboraciones y ahí comentaron de La Ghetto, My Towers, así que vamos a escuchar ellos en tu nuevo álbum One on One. No, todavía no sé, pero lo que sí es verdad es que estoy trabajando, ya casi terminando el álbum y bueno, con la página estamos teniendo algunos problemas ahorita. Ok. Porque como que me hackearon. Ah, no, 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 al osito, te necesitamos ahí en IG. Sí, te lo juro, entonces... Bueno, tienes que subir una foto ahorita de nosotros dos y que sea tu primera foto ahorita en tu nuevo IG. Y fue como a maldad, porque para qué vas a borrar todas las fotos, ¿me entiendes? No, 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 I don't like that, pero está bien. Tranquila, porque todavía muchos de nosotros te seguimos. Ahora para terminar, quiero saber, Carlos Isaías Morales William, ¿qué le gusta escuchar que nosotros nos sorprenderíamos? A mí me gusta escuchar jazz, blues, R&B, mucho. Ay, love, uy, sí, ok. Ahora a ver si escuchamos un tema así. Sí, es que desde pequeño siempre mi hermano me llevó como a clínicas de eso y él es músico full, pues actualmente es mi baterita también y siempre estábamos en eso, yo siempre cargaba bolillos para arriba, para acá, para abajo. Sech, te amo, me encanta que eres un hombre de familia, que eres un hombre de dos nosotros, así que sigue adelante. Quiero escuchar ese álbum one on one y ustedes recuerden que la próxima semana vamos a tener mucho más acerca de la nueva música Latinx, así que estén pendientes. Ahora vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucho más de Latinx Now. New Music Drop fue presentado por Verizon. Acuérdense que estamos todos los días a las 6 p.m. Eastern Time. Nadie tiene excusa, todo el mundo está en cuarentena, así que... Ahora más que nunca estamos conectados con ustedes, o sea, literal, estamos en nuestras casas. Así es, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 6 p.m. Eastern Time en Telemundo Entretenimiento YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Es gratis. Es gratis.